Oaxaca, el secretario de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable, SINFRA, Fabián Sebastián Herrera Villagómez, informó que hasta estos momentos se lleva un 60% de avances en la reconstrucción de escuelas en el Istmo de Tehuantepec tras el terremoto del año pasado. El funcionario indicó que los daños fueron a 6.000 escuelas del Istmo y que a 15 meses de los hechos solo se han logrado concluir 142 planteles, mientras que el resto se sigue trabajando. Justicia. Petatlán, polvorín entre autodefensas y el narco dijo que a pesar de las adversidades, entre las que se encuentra el incremento del material, falta de mano de obras, falta de material entre otros motivos, la actual dependencia está trabajando para atender las principales demandas del Istmo de Tehuantepec. Indicó que desde la fecha del siniestro, SINFRA empezó a laborar para atender a las familias afectadas. Dijo que con un presupuesto de 200 millones de pesos se logró levantar 520.000 metros cúbicos de material y lodo en los 41 municipios afectados. En total precisó, fueron 15.000 viviendas demolidas en el Istmo de Tehuantepec, donde la dependencia se encargó de demolerlas y levantar el escombro. Aunado a la situación de los 41 municipios en el Istmo de Tehuantepec, también están trabajando en otras escuelas afectadas por otros motivos en las 8 regiones del estadetalló que tan solo en la costa se están atendiendo 192 escuelas, en la Cañada 7, en la Sierra Norte 25, en la Sierra Sur 50, la Cuenca del Papaloapan 26, en la Mixteca 132, en el Istmo 739 y en los Valles Centrales 58, con un total de 1.269 escuelas con una inversión de 263 millones. Fabián Sebastián Herrera Villagómez, informó que mediante el sector de las infraestructuras al 30 de septiembre del 2018 se tenían autorizadas 2.438 obras y acciones con una inversión de 4.248 millones 270 mil pesos en las ocho regiones de la entidad. Sociedad Gobierno de Sinaloa da colchones en mal estado ha damnificado se reconstruyen dos iglesias en Juchitán. El ayuntamiento de Juchitán inició con la reconstrucción de dos iglesias tras el terremoto del año pasado. Las autoridades municipales dieron el banderazo de las obras para la reconstrucción, luego que el ayuntamiento obtuvo recursos para ese tema. De acuerdo a lo informado el recurso es de más de 2 millones de pesos para que las iglesias Angélica, Pipi y Miércoles Santo, Panteón Viejo, localizadas en la primera y sexta sección respectivamente, reciban hoy este beneficio para ser reconstruidas con recursos propios o ingresos fiscales del ayuntamiento. María de Jesús Jiménez Martínez alcaldesa quien acompañada de la legisladora Gloria Sánchez además de los regidores Germán Peralta Luis y Elba Rosa rasgado Ayuso y los propios vecinos dieron la señal de arranque de ambas construcciones de estas iglesias. Detallaron que estas dos iglesias representan la identidad de los antepasados de los zapotecas, dijo a los presentes la diputada local y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Migración del Congreso local. Por tanto decidió apoyarlos y agradeció que las sociedades y feligreses de dichas iglesias católicas que mostraron paciencia y unidad para seguir trabajando con sus autoridades municipales indicó.